¿Qué tal amigos? Bueno, reencuentro bomba entre Rocío Flores y Marta Riesco. A ver, tanto Marta Riesco lleva ya dos días diciendo que tiene que ir a un evento de Due Home, que es la empresa que decoró y amuebló la casa, el pisito de Málaga de Antonio Abiflores. Y bueno, Rocío Flores también va a ir a ese evento. Eso sí, que nos enteramos ayer por la tarde-noche, pero por lo visto ya estaba camino de ir hacia allí y por lo visto pues es en Alicante, por lo visto ya está allí. Anoche ya llegó y ya estuvo con algunos influencers, es decir, que llegó antes que Marta Riesco. Y a lo largo del día de hoy pues veremos si suben alguna historia junta porque sí que es verdad que se está rumoreando que aunque hay algunos mensajes, la llamada de Antonio David el otro día, en fin, pero que públicamente es verdad que no se están dejando mucho está resultando extraño que no estén juntos, que no hayan estado juntos estos días. Una vez que fue despedida realmente desde el despido de Marta Riesco hasta que nosotros nos enteramos habían pasado varios días. Entonces nadie entiende cómo no había tirado hacia Málaga para estar con él. Entonces sí que es cierto que los rumores están ahí, ¿no? Bueno, veremos si entre Rocío Flores y Marta Riesco subieran alguna historia junta, que bueno, incluso aunque ahora mismo se estuvieran dando un tiempo, insisto, son rumores, yo creo que podrían subir una foto perfectamente, pero vamos, yo lo dudo, sinceramente yo dudo que vayan a subir alguna foto junta, a no ser que sea grupal y tal, ¿vale? Que sean todas las compañeras, todos los compañeros, todos los influencers juntos, a no ser que sea así, pero las dos solas juntas etiquetándose y tal, lo veo complicado, ¿eh? No sé, no sé, no termino de verlas bien, aunque al final han tenido que llevarse por obligación, digamos, porque no les queda otra ninguna de las dos, ¿no? Al final pues tienen que compartir a una persona, digámoslo así, que es Antonio David, pero bueno, veremos, veremos lo que pasa, lo importante también que que lo pasen bien allí, tanto la una como la otra, porque creo que Rocío Flores después de dejar la televisión hace ya varios meses, creo que está viviendo otra nueva vida, bastante mejor, alejada del foco mediático y bueno, ahora le brinda esta ocasión, pese al despido, pero se le brinda esta ocasión a Marta Riesco de hacer lo mismo que está haciendo Rocío Flores, ¿no? Que es vivir un poco más tranquila, eso sí, si va a seguir haciendo directos en Twitch, atacándose a unos y a otros, creo que lo veo complicado, las cosas como son, sinceramente. Pero bueno, sí que es cierto que le puede venir bien el tema de ver a los influencers, hacer otras cosas y tal, salir a la calle, respirar aire puro, bueno, veremos, veremos, estaré pendiente de todo lo que suban al minuto, estaros pendientes del canal, recordaros que estéis en el canal secundario y nada, como sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.